y 1 y 2 y 3 y 4 y 1 y 2 y 3 y 4 y como no me vemos hola muy buenas a todos chicos aquí comentando en un nuevo capítulo del del beyond 2 soul y bueno parece que nos hemos metido en la CIA madre 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 que bueno soy es un guardel tío hola 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 que dice claro para arriba no era a ver agárrate bien aprovecha el impulso para balancearte rápido vamos hola rápido no tengo todo el día bueno bueno relájate te va a dar algo qué 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 con la izquierda qué ah izquierda eh qué dices eh ah vale vale ya lo pillo ahora otra vez vale 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 vamos vamos vale 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 buena buena hasta que le pilles un poquito de ese caso se tiene que hacer una cámara neta vale va vale 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 ¡Vamos! ¡No te quedes ahí! ¡Cúbrete! ¡Busca cobertura! ¡Cúbrete! ¡Busca cobertura! ¡Cúbrete! ¡A punta! ¡Dipara! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Vamos! 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 ¡Buena! ¡Guau! A ver... ¡Bien! ¡Qué guapo, tío! ¿Qué es eso, tío? A mí no me ponga cosas extrañas. ¡Excelente, Jody! A ver, recluta. ¡Quiero que revientes esos bidones! ¡Bien! Continúa así. ¡Bueno, bueno! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Uepa! ¡Toma! ¡Ah, no me he equivocado! ¡Se ha vengado! ¡No, no, no! ¡No te lo cargues, tío! ¡Es Aiden! ¡Me está defendiendo! ¡Dile que pare, Holmes! ¡Ya! ¡Por Dios, lo va a matar! ¡Basta, Aiden! ¡Estoy bien! ¡Eh, explícale esa cosa! ¡Que esto es una sesión de entrenamiento! ¡No tiene que matar a nadie! ¡Sí, yo no puedo darle órdenes! ¡Es un animal salvaje en una puta mascota! ¡Si alguien le hace daño, él le hace daño! ¡Seguiremos mañana! ¡Joder! ¡Témeme, calvito! ¡Joder! ¡No me pueden ni rozar, macho, sin que te estrangulen! ¡Madre! ¡A ver, otra vez! ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Rápido! ¡Y no levantes el culo! ¡O si lo levanta! ¡O si lo levanta! ¡Sigue! ¡Vamos, sube, recluta! ¡Espabila, recluta! ¡Que no estás paseando por el parque! ¡Vamos, vamos! ¡R1, R1! ¡Sube! ¡Hombre! ¡Ahí está! ¡Eh! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Nada te agarras, tío! ¡Oh, no! ¡Eh! A ver Ay, la cura Tío A ver Ah, dale, vale Dale varias veces, vale, vale Bueno, vale, vale Hasta que me hago con el control del este Vale No está mal A ver, como no me acaba de destrozada, macho Madre mía, colega, vaya pasada Bueno, ¿y aquí qué tengo que hacer? Que menos tengo que cargar o algo Recuperé la bandera Vale A ver Hostias Hostias A ver Siguiente cobertura, vamos Ahí, vamos, vamos, vamos Pasa al lado, pasa al lado Uy, que se gira, ahí, que se gira, que se gira No está mal, Jody Pero si no fuera un ejercicio Ahora estarías muerta Si esto no fuera un ejercicio No tendrías tiempo de abrir esa bocaza tuya, Ryan Hostias Enhorabuena, bienvenida a la agencia Gracias, señor Sí, Jody Bienvenida a la agencia Que guapo, tío Madre mía Perseguido Esto suena bueno Esto suena bueno Y esto que... Lo de la FIA Lo de la FIA Sí, ha estado Bastante guapo, tío Vamos a ver qué par Repase aquí Madre mía Cuantos trofeos, tío Qué de cosas A ver No quiero Dame caso Dame caso Dame caso Dame caso Dame caso Dame caso A ver, qué puedo hacer Puedo Uy va No me haces caso Toma Hacerme caso No me haces caso No me haces caso No me haces caso No puedo parar Muy pobrecita Bueno, venga, vale Si lleva tres días sin dormir No la vamos a andar dando por culo A ver A ver, qué más podemos hacer Uy, qué frío Toma Eh, qué ¿Qué? Yo No me haces 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 Lo No me haces ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Bueno, bueno, 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 bueno! ¡Vamos, vamos, vamos! Hay que me pilla ¿Estás lonta? Sí, mucho ¡Rápido, Eden! ¡Rompe la mano! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Buena, tío! ¡Muy buena! ¡Bueno! ¡No! Como no te pongas lo que hay que hacer, tío Tienes que imaginar ¿Para abajo es para un lado o para otro? ¡No! 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 ¡Madre! ¡Madre! ¡Joder! ¡Qué caña mete la pava! ¡Eh! ¡Necesitamos refuerzos! ¡Escapa! ¡Vamos, tío! ¡Agárrala! ¡Madre mía, tío! ¡Vaya pasada de juego! ¡Sí! ¡Lo sé! ¡Tenemos que salir de aquí antes de que vuelvan! ¿Pas dónde? ¡Estamos en un bosque, tío! ¿Te he notado la cuenta? Bueno, y ya vienen los perros encima, de mí. ¡Rodeadla por el otro lado! ¡Ah, mía! ¡El comienzo del juego! ¡Joder! ¿En eso digo yo? ¡Joder! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Ayúdame! ¡En ese lugar! ¡Vamos! ¡Aquí esperas! Allí, está en el río Travis, a la roca Vamos Vamos, sube Venid por aquí Mirad por allí A ver, eso es lo que quiero, ¿verdad? Me acabo en el chucho Oh, oh, oh Hostias Toma Vamos, quita, 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 quita Hostia, como sale corriendo Vamos a salir por patas, salir por patas Pero sin antes, hacer una pausa Vamos a hacer una pausa, ¿vale? Cortamos aquí Y ya seguimos en el próximo vídeo Eh, bueno, sí, lo de siempre Dadle me gusta, favorito Suscribíos si no lo estáis Compartidlo, sabéis que siempre ayuda Y nos vemos en el próximo vídeo Un saludo a todos Y hasta la próxima Adiós